Con Gianmarco y Amores Imperfectos. Bye, bye. Me miro en el espejo y veo lo que no quiero. Y es que ahora tú ya no me mueves más del suelo. Hoy ya no quiero andar en bicicleta. Hoy ya no tengo tiempo para mí. Y somos de esos amores imperfectos. De aquellos que no suelen resistir. Y somos de esos corazones que no saben compartir. Contigo no vale la pena tanto amor. Por las líneas de tus manos me pierdo y vuelvo a desaparecer. Blanco y negro, tierra y fuego. Así no nos podemos entender. Y es que ahora yo me miro en el espejo. Y veo lo que no quiero. Y es que ahora tú ya no me mueves más del suelo. No, 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 no. Hoy ya no quiero andar en bicicleta. Hoy ya no tengo tiempo para mí. Y somos de esos amores imperfectos. De aquellos que no suelen resistir. Y somos de esos corazones que no saben compartir. Contigo no vale la pena tanto amor. Y es que ahora yo me miro en el espejo. y veo lo que no quiero